Mar, me gustaría que nos contaras qué razones o por qué cualquier maestro o cualquier maestra o por qué tú harías este curso. Pues en el caso de este curso, yo entiendo que es tal cantidad de recursos estructurados, organizados, adaptados y además desde una reflexión sistémica actualizada, novedosa e innovadora, que incluye desde las últimas tendencias, por supuesto, hasta los más clásicos, pero que está pensado, redactado, estructurado desde un lenguaje cotidiano, desde un lenguaje pedagógico, pero accesible a todo el mundo. Es una propuesta respetuosa con cualquier manera de pensar la escuela, es una propuesta respetuosa, sobre todo con la infancia y es una propuesta fácil de implementar en la práctica porque es absolutamente segmentable. ¿Puedo coger así de poquito o puedo coger así de grande? Es una propuesta que te abre muchas ventanas, que te abre muchas puertas para incluso seguir creando espacios y seguir creando organización de rincones, de zonas, incluso manipulando el tiempo. Es una propuesta que pretende relativizar la subjetividad del tiempo y del espacio y pretende coger estos dos elementos de la vida de la escuela y ponerlos al servicio de los niños y de las niñas. No al servicio tanto del currículum o de los contenidos, cuanto al servicio de los niños y de las niñas. Es una propuesta que pretende rentabilizar la escuela diaria, es una propuesta que dignifica la profesión docente, te hace cómplice y te hace protagonista de eso que es el oficio de enseñar, el oficio de aprender. Olga, a mí me gustaría que me contaras qué es lo que más te entusiasma de esta propuesta de formación. Uff, qué pregunta más difícil y más bonita a la vez. Lo que más me entusiasma es que creo que abrimos ventanas, que creo que aportamos ideas y que compartimos sueños, vivencias y lo que más es que entre los renglones de cada parte del libro, de cada página del libro, entre las secuencias de lo que vamos contando tú y yo, hay tanta cantidad de niños y de niñas, de chicos que han pasado por nuestras manos, que me parece un homenaje también fundamental e importante para ellos y para ellas, porque creo que sin ellos y sin ellas esto no habría tenido sentido. Por otro lado, me hace muchísima ilusión pensar que podemos ayudar a hacer que la escuela sea un lugar más accesible, que sea un lugar más divertido y que sea un lugar en el que los chicos y las chicas cuando lleguen digan uff, cuántas cosas por hacer. Eso también me hace muchísima ilusión. Y por otro lado, me hace muchísima ilusión que estas sesiones, que este curso, pues sea un sueño compartido entre nosotras y un sueño compartido con muchas compañeros y compañeras que no están aquí, pero que también han estado en el diseño, que han estado en la implementación de algunas de las propuestas que se nos ha ocurrido. Así que creo que es una apertura de ventana y eso en los tiempos que corren me parece fundamental. Y por último, es un canto a la esperanza. Y qué mejor que ahora hacer un canto a la esperanza jugando, sonriendo y pensando que años venideros van a ser más fáciles, más bonitos o más estables. Bueno, yo creo que sí, estoy segura de que sí. Durante todo este curso nos acompaña Howard, nos acompaña Potter, nos acompaña el Callejón Diagón, donde hemos ido a comprar los materiales de los rincones y también durante este curso nos ha acompañado algo mágico de Potter. En este caso es la Snitch Dorada, que vuela, que es difícil de coger como este curso, pero que realmente los que lo merecen y los que son verdaderos buscadores siempre, siempre la encuentran. Así que creo que todas aquellas personas con pizquito de ilusión, con pizquito de cuanto menos intuición para modificar y para evolucionar en su profesión docente, yo estoy segura de que es esta una formación cuanto menos interesante, entre otras cosas porque nosotras, igual que Integratec, la hemos construido con muchísima ilusión y con muchísima pasión.